Música Pim pam 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 Pim 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 pam 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 Te eljo a ti gatito Pum 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 pam pam Los chatos pa'l final eh FISHY USE WATERJET ¡Ataque! ¡Gatito! ¡Fishy! ¡Use Water Jet! ¡Fishy! ¡Use again Water Jet! ¡Fishy! ¡Use again Water Jet! ¡Vamos Fishy! ¡Fishy! ¡Go Sentinous Companion! ¡I choose you! ¡Ataque! ¡Gatito! ¡Ataque! ¡Gatito! ¡No! ¡Bien jugado! ¡He's choosing his next Pokemon! ¡Use again Peck! ¡Fishy! ¡Fishy! ¿Por qué me revienta? ¡Cabrón! ¡Miraste los tipos! ¡Miraste los tipos! ¡Boom! ¡A tomar por culo! ¡I choose you Snake! ¡Use Borough! ¡Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja! ¡Bam! ¡Bueno Snake! ¡P sleje! a él final match es volador y mete fleje es tipo volador canabicho de toda la vida what? puto pájaro no 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 ataca ataca te gano uno de nivel 4 te gano uno de nivel 4 si estaba ganao tío estaba ganao tío